¡Macho, mira mi salto! ¡Sí! ¡Por fin un día tranquilo en la piscina! ¡Sí! La verdad que ya hacía falta un día de esto sin de que podamos simplemente no hacer nada ¡Son los mejores días del mundo! ¡Toma, Dagar, tú la llevas! ¡Ah, no, la llevas tú! ¡Y para, para, que te la devuelven! ¡Esta me salía! ¡Toma, toma, toma! ¡Ey, chicos! ¡No se puede nadar en la piscina! ¡Fuera de aquí! ¡Eh, socorrista! ¿Cómo que no se puede nadar en la piscina? ¡No, no, no! ¡Es ilegal! Ahora mismo solo se puede correr por los bordes ¿Correr? ¿Pero será del revés? ¡No, no! ¡Fuera de aquí, chicos! ¡Es ilegal! ¡Oh, no! ¡Nos han arruinado el día de piscina! ¡Oh, con lo bien que lo estábamos pasando! ¡Ah, pues quédate tú en tu piscina, socorrista! ¡Nosotros nos vamos del parque acuático! ¡Qué desagradable! ¡Cómo que no puedo ahogar a mis amigos! ¡Sí, los socorristas no nos dejan hacer nada! ¡Aunque simplemente estábamos nadando! ¡No estábamos haciendo nada malo! ¡Mmm, Tony! ¡Pero cómo que las piedras y espera una ruleta! ¡¿Qué?! ¡No has visto todo lo que hay por aquí, Tony! ¡Oh, hola, chicos! ¿Qué es todo esto de colores? ¡No sé! Yo estaba fijándome en la majestuosidad de las piedras ¡Ah, este chico no se entera de nada! ¡Pero cómo no ha visto esta ruleta, Nacho! ¿Qué significa esto? ¡Vamos a verlo! ¡Sí, vamos a verlo! Porque no entiendo absolutamente nada Parece como una ruleta de la suerte De estas que se giran y te pueden tocar algo bueno ¡No lo sé! ¿Y qué haces todo aquí? ¡Espera! ¡Me estoy empezando a sentir mareado! ¡Oh, no! ¡Ay, ¿qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Parece que se me ha quitado! ¡Menos mal! ¡Oh, ya no entiendo! Lo que hay que hacer es disparar a la ruleta ¡Claro! Con este arco y flechas de aquí Y creo que si nos toca un color Tenemos que entrar por una de esas puertas, ¿verdad? Sí, chicos, ya recuerdo este juego Lo jugué con los Cabrescouts Tenemos que disparar a un color Y dependiendo del color Tendremos que entrar en la puerta ¡Pues entonces! ¿Quién va a empezar? ¡Yo, yo, yo! Espera, no podemos empezar todos a la vez Os propongo una cosa El último que quede sobre esta plataforma empieza ¡Oh, voy a quedar yo! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Espera, Abby! ¡Me he disparado yo! ¡Ah, vale! ¡Empezará disparando, Abby! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, voy a coger por aquí las flechas Me pongo por aquí Y tengo que disparar a un color ¡No, no veo nada, no veo nada! ¡Vamos, Abby! ¡Tú puedes, tú puedes! ¿A qué color quieres darle? ¡Espera, al rojo! ¡Oh, no! ¡Yo quería naranja! Bueno, no pasa nada El rojo solamente es el color ¡Más feo del mundo! ¡Eh! Eso, Abby, ahora que le has dado al color rojo Tendrás que entrar por esa puerta roja ¡Hola! ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Tengo más ganas de saberlo yo Que había en realidad Pero, ¿qué habrá aquí dentro? Si este sitio es muy pequeño Por aquí no entra literalmente nada No sé, a lo mejor hay un tesoro de redstone O un experimento o algo así ¡Vamos, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Espera! ¿Qué? 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 Pero si este sitio es enorme ¡Es una casa gigante! ¿Pero cómo es posible que entre aquí? Espera, algo Creo que me estoy perdiendo algo No puede ser Déjame salir un segundo ¿Cómo? ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¡No lo entiendo! ¡Desafía toda la lógica de Minecraft! ¡Vamos a explorar esta casa! ¿Qué hay aquí dentro, Abby? Es la que te ha tocado, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué hay Parece como una casa de lujo Sí, sí Parece que este es como el recibidor ¿Qué es? ¿Que detrás de cada color hay una casa? Pues tiene pinta de que sí Entonces yo quiero que me toque La mejor casa de todas Aunque, wow Fijaros cómo se ve esto La verdad que es gigante ¡Parece para millonarios! ¡Oh, qué envidia! Aquí hay una sala de cofres Una con ventanas ¿Y qué más cosas hay por aquí? No lo sé, Nacho Pero tengo muchas ganas De ver qué hay arriba del todo Sí, sí, sí Esto no está la casa Que seguro que hay algún tesoro o algo Es que no para de haber pisos Está un poco vacía, ¿no, Abby? Podría tener un poco más de muebles ¡Wow! Esto sigue para arriba Y para arriba Y para arriba ¡Es infinito! ¡Wow! ¡Qué suerte tengo de que me haya tocado el color rojo! ¡Oh, en serio! ¿Te gusta el color rojo, Abby? Sí, es bastante bonito Ya, dejad de hablar Que hay que terminar de ver la casa Es genial Y hasta aquí llega La verdad que es súper alto Tengo miedo de caerme ¡Tanquilo, Nacho! Que yo te rescato ¡Salsa! ¿Me puedes rescatar? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, menos mal! Pues la verdad que esta casa es genial Tengo ganas de ver qué casa me toca a mí Cuando descubramos todas las casas Esconderé un tesoro Que tendréis que encontrar ¡Un tesoro! Tengo muchas ganas de ver eso Entonces, ¿ahora de quién es el turno De usar la ruleta? ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh, Leah! ¿Quieres tú? ¿Estás segura? ¡Sí, sí! Quiero ir ya, por favor ¡Oh, bueno, vale! ¿Por qué me lo dices tú? Porque si me lo dijese, Dagar No le dejaba ir antes que yo ¡Eh! ¡No vale! Bueno, Leah Entonces tienes que ponerte sobre la placa de presión Y disparar al color que quieras ¿Cuál es tu color favorito? ¡Ay, quiero el rosa! ¿El rosa? ¿Segura? Sí, quiero que me toque mi propio color ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, Leah! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué? ¡El amarillo! ¡Has ganado una! Le quería el rosa Y le ha dado al contrario Sí, pero ¿cómo has fallado tanto, Leah? ¡Qué mala eres con el arco! No lo sé Estaba muy mareada Bueno, es hora de ver qué casa hay en el color amarillo Que seguramente será la mejor de todas ¡Sí! Pero, Tony, estás más emocionado que Leah Vamos, Leah, es el color que te ha tocado Tienes que aceptarlo y abrir la puerta ¡Ah, vale! Espero que sea algo lujoso ¡Ah! Espera ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, la casa más lujosa de Minecraft Ah, Tony ¿Cómo que la casa más lujosa de Minecraft? ¿Quieres dejar de celebrarlo? Ni siquiera Es tu casa ¡Fuera, fuera, fuera! Tienes razón Me ha tocado a mí ¿Pero qué es esto, Nacho? ¿Por qué me ha tocado una casa tan nube? Sí, yo esperaba que fuese una casa gigante Pero la verdad que esta casa Es un poco fea Fíjate las ventanas que tiene Pero, Nacho, si no tiene ventanas ¡Claro que sí! Son telarañas Son lo nuevo lujo El nuevo lujo es lo humilde ¿A qué sí, Dagar? No hay nada más lujoso Que ser humilde y agradecido con Dios Eso, Leah Así que tienes que agradecer tu casa Oye, no está mal Tener una cama amarilla Una mesa de cartel y un cofre Bueno, nos vamos de aquí Que quiero probar la mía ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vale! Pues que sepáis que luego tendréis que luchar contra mí Por darme la peor casa de todas Eh, bueno, pero eso será luego Porque ahora... ¡Me toca a mí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Nacho! ¡Prueba suerte! A ver, a ver, a ver Voy a pillar uno de estos arcos Espera, no hay ningún arco en el cofre Nacho, tienes que pensar más rápido ¡Me toca a mí! ¿Qué? ¡Se los ha llevado a todos, Tony! ¡Esas trampas! ¡Eh, no vale! Me siento mareado Bueno, Tony Tendrás que disparar un color ¿A qué color quieres dispararle? ¿O a cuál crees que vas a disparar? No sé Esto es completamente aleatorio Pero yo le quiero dar amarillo Me quiero quedar con la casa de Lía Espera, ¿qué? No le has dado al amarillo ¡Le has dado al rosa! Oh, no No me gusta ese color Sí, Tony Te va a tocar una casa de muñecas O algo así Sí, una casa de muñecas Llena de dulces y barbies Sí, es justo lo que más le gusta a Tony ¿Verdad? No, a mí me gusta la tierra Y las telarañas Y el paisaje rural ¿El paisaje rural? Este chico es muy raro Espera, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es este lugar? Oh, no Es una pesadilla Parece que estoy en la película de Barbie No puede ser Tony, te ha tocado la peor casa de todas ¿Qué dices? Pero si es la mejor casa de todas Pues de momento sí A mí es la casa que realmente más me gusta Bueno, siendo objetivos Aunque no me guste el color rosa Es la mejor casa de todas Es verdad Vamos a verla Wow, esto es genial Mira, aquí podemos hacer Una fiesta de disfraces Y una pijamada justo por aquí arriba Y espera Wow, qué divertido Espera, me estoy emocionando demasiado ¿No, chicos? Sí, Nacho No te pega nada ser así Sí, vamos a ver la casa con más calma Porque tiene demasiadas puertas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí ¿Hacia dónde va? Espera ¿Esto qué es? Es la sala de las pijamadas Sí, aunque no hay nada en los cofres Pero por aquí parece que se puede hacer Una fiesta de pijamas Y un montón de cosas súper chulas Están todos los cofres vacíos Supongo que, ja, Tony Los tendrás que rellenar Enseñanos la casa Bueno, he descubierto Que por aquí hay un pasadizo secreto ¿En serio? Wow, pero ¿esto qué es? ¡Es increíble! Es la habitación secreta de la casa Tiene como muchos secretos, ¿no? Sí, esta creo que es la habitación principal Y está muy protegida Para que nadie pueda entrar Me muero de ganas de ver Qué más habitaciones tiene, J Tony Te ha tocado la mejor casa La verdad que sí De momento es la mejor de todas Hay que ser sincero y honesto Siempre en la vida Vamos a seguir subiendo por aquí Esto es como el ático Qué raro Otra habitación secreta Parece como una sala de control O algo así, ¿no? Macho, sí Parece que esta casa Sea una nave espacial En algún momento Con algún botón Podemos salir volando No creo que salgamos volando, Tony Lo que sí voy a salir Es por la ventana Porque me voy a ir a la piscina ¡Sí! Aquí podemos nadar Sin que esté el socorrista ese pesado Sí, la verdad que además Hasta tenemos para saltar a la piscina Y como abonga ¡Vaya trampolín! Aunque os habéis dado cuenta Que también hay una casa El árbol para Tony Es la casa perfecta ¡Oh, sí! Quizá me puedo quedar allí a vivir No lo sé Bueno, puedes quedarte allí si quieres Que yo me voy a girar la ruleta Tony, ¿qué pensas hacer con tu casa Mientras seguimos desbloqueando las demás? No, el rosa es un color de chicas La voy a convertir en una casa de chicos Pero el rosa también es para chicos Sí, en realidad a mí me gusta mucho el rosa también Lía ¡Oh, menos mal que tú no eres como los demás, Nacho! ¡Ya, Nacho no tiene ni idea! Bueno, yo qué sé Yo voy a girar ahora mi ruleta ¡Eh, no! ¡Quiero hacerlo yo! ¡Quiero hacerlo yo! ¡No, lo haré yo! Y yo me quedaré en la casa Cambiándole el color Vale, Tony Está bien Bueno, Dagar Entonces, ¿quién va a girar? ¿Cómo lo decidimos? Porque las dos queremos hacerlo a la vez Nacho, el último que quede en la plataforma gana Pero esta vez tenemos que pulsar el botón del mareo Me parece perfecto No veo nada, Dagar No te veo ¿Dónde estás? Vamos, Nacho ¡Vamos, Nacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡En serio! ¡Me ha ganado, Dagar! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Me toca! Bueno, entonces te toca disparar Los últimos colores que quedan Son el naranja y el azul Sí, ojalá no me toque el azul ¡Ojalá no me toque el azul! Sí, quiero que el azul me toque a mí ¡Por favor, por favor! Vamos a ver, Dagar dispara Tienes que darle al naranja Recuerda, recuerda A ver cuál me sale A ver cuál me sale Vamos, tú puedes, tú puedes ¡Oh, no veo absolutamente nada! Espero que le vaya a dar al naranja Espera, ¿qué? ¡Dagar al azul! ¡Oh, no! Yo no quería ese Pero bueno, a ver ¿Qué toca ahora? ¡Oh! Yo quería la casa azul ¡Pero tengo ganas de ver ¿Qué hay aquí dentro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, hala! Yo también Espera ¿Qué? ¿Rocamadre? ¿Qué pone aquí? Bunker ¿Te ha tocado un bunker, Dagar? Sí, Nacho Se nota que soy experto en bunkers Espera Pero esto está completamente vacío Sí, creo que es un bunker pequeñito Que te va a tocar construirlo a ti ¿Verdad? ¡Oh, sí! Me va a tocar construir El mejor bunker de Minecraft, Nacho Y lo voy a hacer Y voy a ganaros a todos Oh, pues no sé si el color azul era tan bueno No sé que tendrá el naranja Pero yo no me apetece construir un bunker Yo quería una mansión Pues a mí sí Me ha tocado un bunker Y esto es lo mejor del mundo Y además voy a hacer el mejor bunker de la historia Vale, pues Quédate aquí haciendo tu bunker Yo me voy a girar ¡Mi último giro! ¡Adiós, Dagar! ¡Adiós! Bueno, entonces ¿Qué pasa si ahora le doy A alguno de los otros colores Que no sea el naranja? ¡Me quedo sin casa! Pues no lo sé, sí Porque la única casa que hay es naranja Ah, ya veo Voy a tener que Darle al naranja De todas formas Vale, voy a pillar por aquí el arco Y vamos a ver qué me toca Esto es un poco difícil Empiezo a girar la ruleta ¡Esto es muy complicado! ¡Esto es muy complicado! ¡Espera! ¡Le di al naranja! ¡Le di al naranja! ¡Un dos pelos! ¡Otra, otra! Espera No sé si le he dado Es que Esto marea mucho Déjame ver, déjame ver ¡Sí, le has dado! ¡Sí! Por muy poquito Porque también le había dado Al color negro Entonces ¡Me toca ver qué hay dentro De la casa naranja! ¡Vamos, vamos, vamos! Parece que están tocando Como distintas casas de lujo Bunkers Pero En esta casa de aquí Tiene que ser el mejor premio De todo ¡Abre la naranja! ¡Abre la puerta! ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Guau! ¡Es una mansión gigante! ¡Es enorme! ¡Oh, la, la, la! Si tiene hasta árboles dentro Pero Espera un momento Yo todavía no termino De entender esto ¿Cómo es posible Que esto entre En un bloque tan pequeño? ¡Es mágico! ¿Qué? Está ahí la ruleta Y es así de pequeño Pero al entrar ¡Se convierte en gigante! Al final el naranja Sí que era el mejor color Sí, sí, sí Era el mejor color de todos Vamos a explorar esta casa Porque voy a tener también Que modificarla Supongo Déjame ver Espera Parece que la casa Está vacía Sí, no tiene muchos muebles La verdad Que no tiene demasiados Hay por aquí un jacuchi Veo por aquí Tumbonas Pero sí Le faltan muebles ¿Sabes qué? Creo que tengo trabajo Nacho Seguro que te queda genial Y al final Veremos cómo ha quedado Cada casa Sí La voy a decorar Increíblemente bien Así que chicas Cada una a su casa Porque Tony y Dagar Ya están trabajando Y nos vemos luego Vamos, vamos, vamos Cada uno de los amigos Tendrá que preparar Una sorpresa en su casa Así que yo lo prepararé Increíblemente bien Para que esté muy bien decorada Así que lo primero que haré Será hacer una entrada Bastante bonita Justo así Con alfombras de color azul Para cambiarle los colores Y creo que aquí estaría bien Una mesa como de comedor Justo así De esta forma Creo que va a quedar Súper bien Esta será una zona común Para hablar con los amigos Guardar juegos de mesa Comer Creo que está muy bien pensado Que esté justo así Wow Ahora sí ya empieza A tomar forma la casa Se me ocurre que justo aquí En la habitación De al lado De la mesa principal Podríamos en vez de poner Una librería Poner la cocina Creo que será súper bien así Ya que así está muy cerca De la mesa donde comeríamos Así que Voy a empezar quitando Todo esto Parece que hay una habitación Secreta Esto no lo había visto Wow Es como un despacho O algo así ¿No? Creo que esta habitación Ya estaría hecha Que queda genial Así que vamos a comenzar Con la cocina Lo primero será poner Esta encimera Un grifo por aquí Justo así También pondremos cajones Por aquí arriba Y hay que hacer Como un sistema De hornos Justo de esta forma Creo que estaría genial Pero Creo que estaría genial Que los hornos Sacasen fuego Así que voy a poner Por aquí unas hojeras Quedarán bien Es un poco extraño Y todo Si las humo un poco más Quedan perfectas A ver Si sale humo Genial Estos hornos Quedan súper perfectos Así Así que lo pondré De esta forma Y la cocina Ya va tomando forma Creo que además de esto Estaría bien Poner por aquí Como una especie De mesa de cristal Que esté decorada Pues no sé Con un par de macetas Con una flor chula ¿Qué flor podría poner Una que le guste al día? Que va a ser esta morada De aquí el alium Es genial Y por último Un poquito más de decoración Con estas hojas de bonsai Justo así Y no sé Se me ocurre Que esto así Podría estar bien No, esto no queda muy bien Así mejor ponerlo De otra forma Creo que este sería Un muy buen sitio Para colocar Todas estas plantas Justo así Esto ya va tomando forma Esta casa se ve mucho mejor Que antes También pondré Un par de armarios Justo por aquí Que estén aquí dentro Para que podamos guardar Todas las cosas Y es genial Uy, uy, uy Esto se ve un poco raro Pero bueno Creo que se entiende Porque se ve tan raro ¿No? No sé qué hacer La verdad que es feísimo Bueno, lo voy a dejar así Se supone que es un armario Y ahora la zona del jacot Sí, creo que lo primero que haré Será cambiar este bloque del suelo Por este de aquí Que se ve genial Así se va a ver mucho mejor Uolo, uolo Esta alfombra afuera Que no pega nada Aquí vamos a hacer una zona paradisíaca Como de playa Vamos a poner un montón de sillas Por aquí Pues no sé Se me ocurre que un par de tumbonas Wow De esta forma Creo que va a ser genial Una por aquí Otra por aquí Esto está tomando muy buena forma Vamos a llenar esto de sillas Justo así Justo así Genial Esto así Y también lo llenaremos todo Con cócteles como estos Uh, esta zona está quedando espectacular Qué más cosas podría poner Se me ocurre que podemos poner Un flotador de tortuga Y un flotador de flamengo Que va a estar justo No sé Por aquí Aquí no molesta No, creo que mejor Justo en el agua Puedo ponerlo en el agua Wow Es genial Aunque bueno No flota mucho Que digamos Ah, voy a seguir subiendo A ver qué más cosas puedo cambiar Esta parte la verdad Que está genial Hay por aquí un baño Que ya está hecho y está bastante chulo Aquí no debería de cambiar nada ¿Verdad? Y por aquí un montón de habitaciones Que aún no he visto Uh, esta habitación es genial Aunque aquí hay que hacer Un par de cambios evidentes ¿A quién se le ocurrió Hacerlo de esta forma? Este bloque rojo se va afuera Ponemos esto Y esta alfombra verde se va afuera Y vamos a poner esto así Jijiji Esta sí será mi habitación Así queda mucho mejor Hmm Qué más cosas puedo cambiar Oh, otra habitación igual Pero ¿Quién hace las casas Con colores tan feos? Vale, vale, vale Que así lo tengo Le doy así Un poquito con el color azul Perfecto Y la última habitación Que quedaría de todas Es esta de aquí arriba Que va a ser la habitación principal Así que por supuesto Lo primero La alfombra verde fuera No la queremos ver por aquí Y aquí voy a hacer Una cama gigante Va a ser mi propia habitación Así que la voy a hacer Lo más grande posible Wow, wow, wow Creo que así La verdad que está genial Oh, mira Qué pedazo de cama Se me ocurre Que en mi propia habitación Voy a llenarlo todo Con videojuegos Así que voy a poner Por aquí una mesa Y aquí vamos a poner Nuestro propio ordenador gamer Así que por aquí Vamos a poner el monitor Por aquí vamos a poner La PC Uh, se ve demasiado bien Le pondré también Esta silla por aquí Para que quede Lo mejor posible ¿Qué más cosas Podría poner por aquí? Una pecera de salmón Creo que es lo mejor del mundo Mira cuántos salmones Por aquí Uy, se mueven Como muy poco, ¿no? Da un poco de mal río Esta pecera Pero voy a llenar Todo con peceras de salmón Sí, sí, sí Es mi pez favorito Justo así De esta forma No serán muchas No, creo que así está Perfecto Lo último será Poner por aquí Por el suelo Un par de peluches Un par de mascotitas Con las que jugar Como por ejemplo Este panda Encima de la cama Pondré esta vacaseta Y no sé Un guarden Este sí que da muy mal rollo Este es el mejor peluche De todos Y mi habitación Estaría lista Solo le falta un poco De alfombra Para decorar Y tapar estas luces De por aquí Uh, esta casa Ahora sí que está genial Vamos Ahora se ve mucho mejor Que estaba antes Aunque Otra vez alfombra roja Pero ¿Quién la construyó? ¿Por qué tanta alfombra roja? Si la casa era por fuera naranja Y el último detalle Que le falta a la casa Es llenar Pues los sitios Donde deberían estar aparcados Los carros Pues con carros Justo así de esta manera Aunque son un poco raros ¿No? Se ven Son como carros a pedales Creo que le va a hacer Mucha gracia a mis amigos Como se ven Voy a aparcar por aquí varios Para que cuando vengan Se puedan montar Y no sé Vamos a decorarlo un poco Con no sé Cosas de los autos Como por ejemplo Estas ruedas Que las tiramos por aquí Y estos estarían listos Sí, sí, sí Voy a ver Que han hecho mis amigos Vamos a ver Quien tiene la puerta abierta De la casa Parece que nadie Pero ¿Acaso están dentro? Voy a probar primero La de Tony Que se ha abierto Tony, Tony, Tony Espera Tony ¿Qué has hecho aquí? Hola Nacho Pues he remodelado la casa No solo para chicos Sino para que nos guste a todos Hola Has puesto los colores De todos nosotros Esto es genial Sí, te gusta Pues mira que más hay dentro Lo he llenado de juguetes Has llenado toda la casa De juguetes Veo por aquí un panda Una rana Has puesto hasta tartas Sí Creo que ha estado mucho mejor Simplemente querías cambiarle El color a chicos Pero yo eso no sé Cómo funciona Pero la verdad Que está genial Has puesto un montón De felicitos por todos lados Tony Buen trabajo Sí La casa está mucho mejor Ahora que antes Wow La verdad que sí Y además La casa del árbol Vamos a salir por la ventana Has cambiado la casa del árbol Ala, ala Antes no había subido Pero ahora se ve demasiado bien Veo como cabras O algo así ¿Qué es esto? Es la reunión De los cabroscouts En verdad que nos podríamos Quedar a dormir todos La verdad que la casa es genial Sí, sí Lo has hecho muy bien Tony Pero ahora tenéis que venir A la mía Sí Vamos a ver la de Abby Tony, ya he escondido Un tesoro en mi casa Tenéis que encontrarlo Un tesoro en tu casa Pero esta casa es muy grande ¿Dónde lo has escondido, Abby? Pues esa es la gracia Tenéis que encontrarlo Oh, no ¿Cómo lo vamos a encontrar, chicos? Ayúdame Tenemos que buscarlo entre todos Sí, esta casa es enorme Si nos dividimos Tal vez lo conseguimos Creo que sí Yo voy a buscar en el sitio de arriba Por aquí hay una palanca Creo que es muy sospechosa Segura que tiene que haber Un pasadito o algo Espera, no No abre nada Esto no funciona Era para despistar Ja, ja Has caído En fin Parece que aquí hay otra, Dagar Púlsala A ver si hace algo No, no hace nada Ay, danos alguna pista O algo, Abby Esta casa es como muy grande No sé La pista es que voy a esconderlo Donde a mí más me gusta Y ya sabéis que me encantan los libros Los libros Los libros, entonces Tienen que ser en alguna librería O algo así Déjame ver Por aquí, por aquí, Dagar No hay ninguna palanca secreta No, no me puedo meter Estos no son Estos no son No hay nada aquí A lo mejor más arriba puede ser No, tiene que ser más abajo Creo que me he saltado librerías Por aquí o algo Espera, Abby ¿Qué haces aquí tú sola? Eh, preparando mis experimentos Ya, tus experimentos ¿Estás segura que no tienes nada extraño por aquí? ¿Alguna palanca o...? Espera, ¿qué? ¿Estoy dentro del bloque? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Lo he encontrado, chicos! ¡Sí! ¡Cosas gratis! Aquí Abby guarda todas sus cosas Como su oro, su cobre, su amatista La verdad que es genial este escondite Nunca me lo imaginaba Mira a tu derecha, Nacho Si se veía desde el arbusto Creo que tienes razón Desde aquí se veía todo ¿Cómo puedes ser tan tonto? Es que era muy difícil Pero ahora vamos a ver mi búnker Tengo ganas de ver que has construido Eres muy bueno en los búnkers Sí, Nacho Pues entra por aquí Mira, la estructura como ves es la misma Puedes bajar las escaleras Y tenemos un salón gigante Creo que nunca había visto un búnker Hecho con piedra base ¡Guau! Pero, Dagar ¿Por qué está mi sofá mirando al contrario que la tele? Eh, Tony, eso es para que puedas mirar las piedras Sé que te gusta más que la televisión ¡Guau! Es increíble Muchas gracias, Dagar Eh, Tony Eres un poco raro Yo pensé que te gustaba más la tele Bueno, ¿qué importa? La verdad que este salón es increíble ¿Qué más cosas tienes por aquí? ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¿Qué? Tenemos una sala gamer Con una cama para cada uno ¡Guau! ¡Es genial! También tenemos una cama azul Una roja, amarilla Eh, naranja y rosa Y cada uno tenemos nuestro propio PC ¡Es genial! ¡Me pido este PC de aquí! ¡Sí! ¡Pijama de gamer! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! La verdad que aquí podemos grabar todos nuestros vídeos de Minecraft No es genial Dagar, tu búnker me ha sorprendido para bien Sí, es increíble ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Habéis pillado mi secreto! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Es la sala más secreta del mundo! ¡Con tesoros! ¡Sí! ¡Es la sala de los secretos! ¡Yo me quedo con todo este diamante! Y yo con toda la redstone ¡Sí! ¡Es genial! Por cierto, Abby ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Pareces una naranja Es por un experimento Me he convertido en planta La verdad que está genial Pero ¿sabéis qué? Aún falta ver mi casa Y decir cuál de todas es la mejor Vamos a ver ¿Qué has cambiado, Nacho? Y chicos Bienvenidos a mi casa A simple vista Parece que está igual Pero bueno Lo primero de todo He puesto por aquí carros Para que podamos movernos Por toda la casa ¡Oh, ala! Son un poco raros, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Me he cambiado! Bueno, acompáñadme por aquí Porque lo que he cambiado Sobre todo es de dentro He puesto esta zona Para que aquí podamos jugar A juegos de mesa O comer Y también la zona de la cocina Fijaros como echan humo a los hornos Sí, Nacho ¿Qué estás cocinando aquí? Ah, de momento Nada No sé por qué humo ¡Ah, se me está quemando la cocina! ¡Ah, si no estoy haciendo nada! ¡Ah, ten cuidado! Bueno, acompáñadme por aquí Por aquí puse unas flores para Lía Súper chulas Y... ¡Oh, esta es mi habitación favorita! ¡Vamos, vamos! ¡Nuestra piscina dentro de la casa! ¡Sí! ¡La piscina! ¡Uh! ¡Uh! Podemos bañarnos todo lo que queramos Hay por aquí cócteles Como de miel y así ¿No es increíble, eh? Sí, Nacho ¡Qué ganas de tomarnos unos tragos! Pero lo mejor es que esto no acaba aquí ¡Seguidme hasta el piso de arriba! Bueno, he cambiado por aquí Todos los colores de la habitación Porque eran un poco feos Pero esto de aquí Es mi habitación principal Está llena de peluches Un pecer Un montón de peceras con salmón ¿Qué os parece? ¡Wow! Peceras con salmón ¡Me encanta! Sí, pero estos no se pueden comer ¡Oh, sí! ¡Qué hambre! ¡Tiene muy buena pinta! Nacho, ¿pero cómo te vas a comer tus propios peces? No lo sé Es que son peces gamer Peces gamer ¡Ah, Tony! Es el chiste más malo que he escuchado en mi vida Y, Lía, ¿tú qué has hecho? ¿Has cambiado tu casa? No lo sé Yo la veo igual que siempre, Lía No has cambiado nada ¿En serio? Se me ha ocurrido que a lo mejor no nos decidíamos con las notas Y podríamos hacer un combate ¿Un combate? Bueno, tienes razón Si nos ponemos las notas a cada uno Va a ser imposible decidir Entonces ¡Por aquí tiene esta armadura! ¿Esta es la tuya? Sí, es la mía La tuya es esta No, la mía es esta de aquí ¿Es una de qué? ¿Una armadura de arcoiris? ¡Uh! La verdad que tiene muy buena pinta Pues ¡Uh! Vamos a decirlo entre un combate ¿Cuál es la mejor casa de todas? ¡Sí, sí, sí! Me voy a poner esta armadura por aquí Y espero ver cuáles tenéis ¡Nacho! ¡Ya estoy listo! ¿Estáis listos? ¡Yo también! Y espera Tony que es como un dragón Y qué raro A decidir cuál es la mejor casa de todas ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tona! ¡Uma, Tony! ¡Aquí lo tienes! ¡Toni fuera! ¡Ya! ¡Ahora por Abby! ¡Vamos, vamos! ¡Espera qué! ¡Sale volando! ¿Por qué? ¿Vos volar todo? ¡Os puedo mandar volando con mi espada! ¡Hasta luego! ¡Ay, no! ¡Tengo la mejor espada de todas! ¡Gracias, Lía! ¡Ahora os puedo dar con el arco! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es la mejor batalla del mundo! ¡Pero cuánta vida! ¡Vamos, Nato! ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Solo me quedó un corazón! ¡Solo me quedó un corazón! ¡Vamos, Dagar! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Dispar a Lelia! ¡Vamos! ¡Y quedamos solo tú y yo! ¡Vamos! ¡La batalla final! ¡Cuál es la mejor casa de todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Esta espada es genial! ¡Ahora os puedo dar con el arco! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Lo he matado! ¡Ni siquiera me lo esperaba! ¡Y he ganado la batalla de ruletas de casas! ¡Es genial! ¡Soy el mejor de todos! ¡Y he tenido mucha suerte! ¡Oye, niño! ¡No se puede correr por el bosque! ¡¿Cómo que no se puede correr por el bosque?! ¡Wow! ¡Por nuevas aventuras de Dagar y Nacho! ¡Deja tu like y suscríbete! ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos Muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós!